Respecto a la presentación del ministro Urresti, tú con la experiencia que tienes como oficial mayor, ¿recuerdas una presentación similar de algún ministro interpelado? Mira, ha sido una sesión subgéneris, muy larga, tediosa, vamos a hablar en colombiano, canzona. Sin embargo, fuera de lo anecdótico, Urresti tiene una presencia en el gobierno muy importante hoy. Es uno de los pocos ministros, junto con la señora Jara, que de alguna manera existe una percepción favorable en la parte de la ciudadanía. Será criticado por su excesiva presencia en la televisión, radio, medios de comunicación, pero la población percibo que siente que es una persona que se preocupa de las cosas. Por eso tiene lo que tienen las encuestas, ¿no? Claro, es un poco el reflejo de las encuestas, pero creo que ya está yendo un poquito más allá. La presencia en los actos religiosos, ¿no? Eso ya va dando a entender de que quizás él forme parte de un plan, quizás no pensado hace unos meses, pero sí parte de un plan político que podría generarse alguna posible candidatura dentro de algunos meses. No lo descarto. En política no se descarta nada. Pero, ¿tú crees que Nadine acepte algo así? Es que la señora Nadine Heredia, pues, el plan que tenía de su posible elección, pues, fue hace unos meses, pues, destapado, ¿no? ¿Y cómo ves la posibilidad de que el Congreso en algún momento modifique las leyes para que pueda postular la reelección? Aún hay tiempo, porque la modificación... Aún nos dicen que no precisa una modificación constitucional. Que la señora Nadine Heredia, por ser la esposa de presidente, no la hace una ciudadana disminuida. No, pero se supone que la Constitución lo que te dice es que algún familiar o de entorno no puede postular a la presidencia... Segundo grado, creo. Segundo grado. ...de consanguinidad esas cosas o afinidad, como es este caso. Pero hay algo pendiente en el Tribunal Constitucional. O sea, hay mecanismos, quizás, que podrían... O sea, no irían por el Congreso, la cosa de eso. No, yo creo que no va por el Congreso, no por otro lado. Entonces, claro, pero hay que tener, pues, como los buenos jugadores de póker, pues, cinco cartas, ¿no? Claro. Entonces, en política, y no puedes tener solamente apostar, en términos cívicos, un solo caballo. Claro. Tienes que apostar a diversos lugares, porque la coyuntura va cambiando. Aún falta mucho pan por rebanar para nuestras elecciones y la campaña electoral. De manera que, legalmente, podría hacerse algo para, quizás, generarse algo al respecto. En año y medio pueden pasar muchas cosas todavía. Muchísimas cosas. Como el outsider, ¿no? Así es. Volviendo al tema de Urresti, y en cuanto a la forma, comentábamos el hecho de que este señor prácticamente casi dirigió el debate, usurpando las funciones de una inexperta Presidente del Congreso. Hablaba mucho respecto a la elección de la actual Presidenta del Congreso, en cuanto a su falta de experiencia. Y parece que ayer quedó en evidencia. Sí, quiero ser generoso. Los ministros de Estado, cuando participan en los debates en el Congreso, tienen las mismas atribuciones que un parlamentario. Bien, pueden conceder interrupciones, pueden formar parte del debate. Pero el hecho de que... Más no dirigir el debate. Más no dirigir el debate. Entonces, quizás ahí faltó un poquito de coordinación de la Presidenta, ¿no? Ahora vamos a hacer un rato el Oficial Mayor, ¿no? En este rol el Oficial Mayor puede, baja el llano, habla con el Ministro, le sugiere algunas cosas, o él es el portador quizás de algunas sugerencias. Y hay otros mecanismos no visibles de coordinación dentro del hemiciclo para evitar ese tipo de actos. Ahora, yo la verdad es que... Evidencia es lógica. Yo la verdad es que pienso que no es este... no ha sido iniciativa de Urrestia. Me parece a mí que eso estaba recontra preparado. Ya la Presidenta del Congreso sabía perfectamente qué iba a hacer este... el Ministro. Me parece a mí, ¿ah? Bueno, es que hay coordinaciones de todos niveles. O sea, en política, digamos, estando en el Congreso y estando en el hemiciclo, hay que tener una mirada hemicíclica. O sea, hay que tener una mirada curva, no lineal. Y eso podría también suceder. Yo no descarto esa posibilidad tampoco. Porque si lo piensas de otra manera, ahora estamos hablando justamente de esto, ¿no? Cómo Urresti dirigió el debate, la inexperiencia, pero no estamos hablando de lo que dijo en realidad. El tema de fondo, claro. Así es. A eso estamos pasando ahora. El tema de fondo, ahora el tema de fondo. Claro. Es que la anécdota, lo anecdótico, es menos aburrido, pues, que el tema de... Pero puede haber sido preparado muchas veces en la primera plana, ¿no? Podría. O sea, hay muchas cosas. O sea, como quien dice, ¿no? No es noticia que un perro mueve a una persona. La noticia es que la persona muerde al perro. Entonces, eso puede suceder. Y son artimañas muy legítimas en la política y de carácter distractivo, ¿no? A eso, bueno, dicen que Urresti es un ministro con mucha calle. Es el que más calle tiene dentro del gabinete ministerial. Y de alguna forma lo ha demostrado ayer, sobre todo en este entredicho que tuvo con Kenji y Fujimori, cuando lo comparó con Guasón, lo llamó ídolo con pies de yeso, ¿no? A lo que él respondió, tampoco, tampoco, ¿no? Entonces... Pero está bien, ¿no? Pero lo has entretenido. Pero usualmente estas sesiones son terriblemente terribles. Son aburridísimas. O sea, este... Vamos a hablar como antiguamente lo decía Pocho Rapilosi. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, eso conecta con la población. Ahora, pero... Y las preguntas... ¿No tienen un filtro? ¿No hay alguien con dos dedos de frente que pueda hacer preguntas? O sea, habían preguntas que... O sea, ¿cuál es el trámite para que el señor este, el narcotraficante, saque la visa de trabajador? O sea, por favor, no pueden entrar a la página web. Es más, el ministro lo dijo, ¿no? Va a llegar a la página web y ahí van a encontrar... O sea, ¿para qué sirven esas preguntas? Mira. ¿Cuál es la idea? En el largo plazo... La mitad de las preguntas fueron así, ¿ah? Estas interpelaciones no hacen otra cosa sino fortalecer al ministro interpelado. Porque nunca terminan en censura. Rospigliosi, Fujimori creo que también interpelaron después de... La última censura que se ha tenido, si mal no recuerdo, fue en el año 2005. A esa fecha, a la actualidad... 2005 fue la de Rospigliosi, claro. ¿No ha habido un ministro censurado? No, pues... Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en el corto plazo una censura llama la atención, se presenta pliego interpelatorio y como la gente escucha interpelación... Escándalo. Y suena feo. No, hay nombres feos, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un escándalo y un rédito político que para los que la generan, que son los de la oposición, le resultará beneficioso. Pero cuando la población dice... Y lo censuraron... No, pero entonces, ¿por qué sigue trabajando? Eso fortalece al ministro. Así es. En Perú País Emprendedor, de hecho, tenemos la idea de que estas cosas no ocurran. O sea, yo no encuentro razón para este bloque de preguntas cuarenta y dos, me parece. Cuarenta y dos preguntas. Cuarenta y dos preguntas, de las cuales creo que sobre el tema quizás era el cuarenta por ciento. Y de ese cuarenta por ciento el hombre contestó que ese no es el problema de él, sino del fiscal y no sé quién... O sea, una de las cosas que queremos hacer nosotros en Perú, País Emprendedor, es sanear todos estos problemas que terminan siendo burocráticos, intrascendentes. Distractivos, ¿no? Será circo, pero no trae nada positivo, ¿no? No, yo creo que las formas... Ni pan, ni circo. Las formas guardan el fondo. Son importantes. El procedimiento de interpelación es un derecho que tiene la oposición de poder traer al ministro y preguntar. Pero creo que hay un exceso de eso y que debe también normarse. Yo odio las normas, o sea, odio las normas en el sentido que nos establecen procedimientos, puntos, cómo es todo lo demás. Yo soy amante de los marcos, para que la gente pueda moverse en marcos, pero no específicamente en la precisión de una norma. El tema de la interpelación, si bien es cierto, como dije, es un derecho que tiene la oposición de hacerlo, pero tiene que ser un tema de mucho más agilidad, creo que tiene que ser mejor pensada, creo que tiene que haber una... que el político no debe actuar por impulso, porque muchas veces sucede un acto en la televisión el día domingo, los políticos están mordiéndose las uñas viendo los programas políticos en la tele, a ver qué está pasando, y dicen, y mira, ¿cómo reaccionamos? Entonces, las mejores decisiones no se toman ni amando, ni odiando. Claro. Y el político tiene que olvidarse un poco de ese impulso para tener agua fría y tomar decisiones objetivas y ser evaluadas en el mediado, en el corto y en el largo plazo. Siguiendo con el tema del primer poder del Estado, tal como siempre se menciona, el día de ayer se aprobó que los presidentes regionales y alcaldes no podrán aspirar a la regresión inmediata. Es, si se quiere, el primer paso de un procedimiento, que no sabemos si va a ser largo o corto, esto nos lo va a explicar José, sobre esta importante norma, ¿no? Y también está el hecho de que ya no se van a llamar presidentes regionales, sino gobernadores regionales, que me parece a mí algo también muy importante. Eso es lo mejor. Me gusta. A mí también. Que ya no se llamen presidentes regionales, porque los señores expresidentes, bueno, hasta ahora, presidentes regionales, tenían bandas presidenciales, después era Primera Dama, tarjetas, ¿no?, que decían presidente, ¿no?, y en árabe, agravigo, más grande que lo de abajito. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto distorsiona muchas cosas. Pero al presidente le decían colega, ¿no? Ah, sí, colega. Sí, hemos tenido el caso, creo que al Yancas le decían colega. Sí, colega le decían presidente. Al presidente del Perú. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso me parece muy bien. Ahora, solo el 16% en estas últimas elecciones regionales se han reelegido, por ejemplo, en el caso de los presidentes regionales. Sí. Muy pocos. Entonces, yo no estoy muy seguro si la reelección inmediata es buena o no para el país. ¿Por qué? Porque hay un periodo de aprendizaje y... Es lo que todo el mundo critica, en realidad. Claro, y lo que mejora, cuando tú aprendes y la experiencia te lleva a ser más eficiente. Entonces, quizás yo hubiera estado a favor de una reforma de esta naturaleza si el plazo ya no hubiera sido de cuatro, sino de seis años. Alargar un poquito más el plazo para poder hacer los... Porque los proyectos de inversiones, mientras se gestan, se procesan y se ejecutan, muchas veces sobrepasan los periodos de gobierno. Entonces, por ahí va mi crítica, en principio. ¿Tú sabes lo que yo propondría? Sí, bien. Que sea doble... O sea, puedes tener una reelección de cuatro años. Y punto. Como Estados Unidos. Claro, como Estados Unidos, cuatro años, ocho, solamente una vez y pa. Y chao pescado. Pero también, eso de que aprendes en cuatro años, también aprendes lo malo, ¿no? O sea, vamos a poner las cosas claras. Claro, eso sería interesante, aunque esto de lo que pones el ejemplo, Fernando, de los Estados Unidos, se da... Algunos pueden decir en economías, o perdón, en democracias mucho más adelantadas o avanzadas. Ahora nos vamos al tema de fondo. Hoy ya estábamos en el tema de fondo. Y uno de estos temas era esta aprobación que se ha dado ayer en el Congreso en primera instancia sobre la no reelección de presidentes regionales y alcaldes. Entonces, desde tu punto de vista, en tu experiencia en el Congreso, José, y como analista político, como autor de este libro sobre gobernabilidad, ¿cómo ves esta norma? Mira, en principio, este... Es una norma necesaria, como lo ha dicho nuestro amigo Núñez. ¿Cómo se llama? Mario. Mario, es verdad, es necesario en esta coyuntura hacer estos cambios. A futuro ya veremos. Pero sí, yo creo que tenemos que tener mejor clase política, pero no el político politiquero. Hablo del político gobernante. Y un poco fuera el micrófono... El estadista, ¿no? El estadista, ¿no? El que piensa a largo plazo, ¿no? Claro. Ayer yo estaba con una de mis primas que había ido a Estados Unidos y me decía, ese Pepe, aquí en Lima las calles son pequeñas, ¿no? Y en Estados Unidos las calles son anchas, ¿no? Tienen avenidas de 4, 5, 6, 7 carriles. Y por donde ves, tú ves carreteras, infraestructura. Entonces yo decía, ¿qué problema fueron nuestros gobernantes? Porque pensaron en pequeño y no en grande. Nunca pensaron en un país de 20, 30, 40, 50 años. Entonces lo que tienen que hacer los partidos políticos modernos, nuevos como el de ustedes, y yo los felicito realmente que chicos estén metidos en ese tema porque hay que generar nueva clase política, es crear buenos gobernantes. Gobernantes que piensen que más tiempo van a estar fuera del gobierno que dentro del gobierno. Gobernantes que piensen que hay que trascender porque más tiempo vamos a estar muertos que vivos. Entonces el gobernante tiene que pensar para cuando esté muerto. Y lo recuerden con las obras que hizo. Correcto. Entonces para eso el gobernante, y ustedes tienen que luchar para eso, tienen que generar gente que sepa tomar decisiones, que tome evaluación socialmente, el costo y el beneficio social. No es posible, por ejemplo, gracias a Dios mi madre tiene 81 años y ha podido ver un tren eléctrico, cuando los metros ya existían en el año 1914 en Europa, en los Estados Unidos también. Y acá había el tranvía. Y acá había el tranvía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios mío, ¿dónde fue el corte? ¿Por qué no tenemos el bienestar que vemos en la televisión por cable? ¿No? Porque la gente de bien Salvador, Villa María del Triunfo, Huancabelica, prende su tele, prende el cable, dice que bacán, mira que tal hamburguesa, mira que rico comen, mira cómo se tiran a la piscina, mira qué carretera tienen. Apagan la tele, salen a la puerta de su casa y ven un terral. Ven pistas con huecos. No saben lo que es el bienestar de la felicidad. O si no, un crucero peatonal aéreo sin una pista abajo, ¿no? Exacto. ¿Qué se ha visto con eso de las cosas? Claro. Entonces, el futuro político, el futuro de la clase política tiene que ser la clase que gerencie, que sepa gobernar. Y a eso tiene... Bueno, esa es justamente la idea que nosotros estamos tratando de... Y yo lo felicito realmente por esa iniciativa. Qué bueno, ¿ah? Sí. Pepe, estábamos hablando sobre la importancia de esta norma que se ha aprobado ayer en su primera parte, si se quiere. Sabemos que requiere la aprobación o que se vea nuevamente en un segundo pleno. Sí. Coméntanos un poquito de procedimiento. Las reformas constitucionales se aprueben en dos legislaturas distintas. Termina esta legislatura ahora, en diciembre, y ya podemos ver la siguiente legislatura que se inicia después. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es que haya un periodo de reflexión. Claro. No, entonces, este... Vamos a ver qué dicen los medios de comunicación, las personas y esas cosas, y si la ha ratificado o no en una siguiente legislatura. ¿No? Es el procedimiento que se... Ahora, en cuanto al nombre importante, aunque puede decir nombre no, no importa, pero sí es importante acá, ¿no? Sí importa, sí importa. Sí importa, porque no toda nuestra población, pues, es una población realmente... Hay que decirlo, pues, no todos en el país estamos bien informados ni somos todos de un carácter culto, ¿no? Y muchas veces nos dejamos engañar, ¿no? Por una falta de educación y otros temas de fondo que más adelante se pueden hablar. Pero sí creo que es importante diferenciar entre lo que es un presidente de gobierno y de lo que es un gobernador de una región. Es que como suele suceder, y parece que es un deporte nacional en nuestro país, ponemos, pues, la carreta delante de los güeyes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero, y es parte del programa que tenemos nosotros, es justamente la educación. La educación, y la educación entendida de una óptica moderna, ¿no? El niño que va al colegio en una zona rural no tiene que caminar cuatro horas para ir al colegio. O sea, o se le acerca al colegio de alguna manera. En Costa Rica estuve hace poco y a los niños se les recoge movilidades. O sea, el Estado pone movilidades para trasladar a los niños. Qué bien, qué bueno. Y se pone en colegios, estoy revelando acá cosas que no debería, pero que es parte de nuestro programa, y se le traslada a los niños. O sea, hay un colegio acá a cierta distancia. Puede ser unidocente o multidocente, pero lo concreto es que el colegio se acerca a los niños. En Costa Rica no hay niños que no van al colegio. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer una educación para generar gente globalizada, ¿no? Si no ponemos eso como algo trascendental para el desarrollo del Perú, olvídate, el Perú nunca va a llegar a ser lo que debería de ser, ¿no? Globalizada, pero también sectorizada. Porque, ¿qué hacemos enseñándole a un muchacho de las alturas de Huánuco, que probablemente va a dedicarse a ser agricultor de papas, por ejemplo, ¿no? O sea, que estudie en la primaria como debe ser, y que luego haga una secundaria más bien técnica, y que se le capacite en cosas que tienen que ver con el agro. Pero adicionalmente, y en esa perspectiva, el Perú tiene varios Perús. Sí. Sin duda. Como varios microclimas también. Varios microclimas, más de 500, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, además de las distancias geográficas, hay las distancias históricas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el Perú cuando todo se basa sobre Lima, no? Lima, nuestro verano es en enero, ¿no? Pero en la sierra no, ¿no? Entonces, el año escolar empieza, debería empezar adecuado a su espacio y a su tiempo. Claro. En estos Perús distintos que tenemos. Esos son tipos de reorganización que queremos tener, no solamente, también en el Estado. O sea, la reorganización se tiene que hacer en el país y en el Estado. Nosotros estamos en un país muy desordenado, en todo, por donde leas, ¿ah? Sí, es cierto. Mira, quieren terminar con la construcción de la vía expresa hasta la Panamericana Sur y tienen que comenzar a sacar cualquier cantidad de casas. ¿Y se hace falta? Imaginación. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Imaginación. ¿Qué cosa es la vía expresa? Sí, es verdad. ¿Qué cosa es la vía expresa? Es cortar en tres la ciudad de Lima. Todos entran a las ocho. Sí. ¿Por qué? No puede. ¿Por qué los niños tienen que ir tan temprano al colegio? Porque no pueden ir más tarde. Y los chiquitos, los dormidos, los bañan, toman desayuno, le ponen las medecitas a las cinco de la mañana para llegar al colegio a las siete. Entonces hay un trastorno, pues. El niño termina el colegio odiando los estudios. Claro. Sí, convirtiéndose en una ruptura. José, se nos acaba el tiempo. Fena, hermano. No, ha sido una conversación súper interesante. Cuando estábamos pasando de lo anecdótico al tema de fondo. Sí, porque nos van a seguir pegando. Sí, nos van a seguir pegando abajo, como decía la canción de Charly García. En este caso, por la línea telefónica. José, un comentario ya final. De hecho, vamos a volver a invitarte para seguir conversando de política, que es un tema apasionante, que a todos nos gusta. Sí, pero me quedo con la gana de la bicameralidad. Y una pregunta respecto al tema de lo aprobado en el Congreso. ¿Desde cuándo se aplicaría esto de ser ya aprobado finalmente? Ah, ya en la siguiente elección. En la próxima elección. En la próxima elección. O sea, no abarcan los que han sido electos ahora en el 5 de octubre. Las normas dejen para adelante, no retroactivamente. Es importante esa aclaración. De hecho, es todo un tema. Y las elecciones que deja también la elección del 5 de octubre, se habla de un país fragmentado, descuartizado, de un país en manos de movimientos regionales que no responden a nadie. Es cierto, no hay un vínculo. En las regiones uno va y dice, a ver, no hay requisitos para formar movimientos regionales. Prácticamente son mínimos, a diferencia de los que piden para los que quieren formar partidos nacionales. Es lo más fácil antisistema, ¿no? Claro. Y eso es lo peligroso. Que es lo más fácil, ¿no? Para poder ganar una elección. Así es. Engañar. Pero tampoco justifica esa razón que los quieran disolver de la noche a la mañana. Yo pienso que hay que ver cuál es la motivación de hoy. Los partidos políticos son muy argolleros. Así es. Los partidos políticos no dejan emerger a los jóvenes y tomen cargos importantes. A eso es lo que dice Mario. Que hago un partido donde están las vacas sagradas y se conectan muros. Hay que aclararle a los oyentes que no te hemos contratado, o no es este... Ah, no. Recién nos conocemos, por si acaso. Nos estás diciendo prácticamente aquello que nosotros estamos tratando de trasladar a la gente. Entonces, ¿qué haces? Si no tengo espacio en mi partido, creo mi espacio. Por eso hablaba yo que la política es espacial. Es por eso lo que dice Mario, pues, ¿no? Que ya tienen que dejar... Claro. Tenemos que jubilarlos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que dejar nuevas... Nueva gente que convierta. Y no es que nosotros pidamos que se terminen los partidos políticos para nada, porque eso es parte de la democracia. Muy bien. Pero sí que cambien. Llegó Gustavo Pacheco, ha amenazado con interpelarnos y no acabamos el programa en este momento. La Cámara de los Comunes. Con la Cámara de los Comunes. Muy bien. Amigos, los esperamos el próximo viernes. Buen fin de semana. Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor. Los espera el próximo viernes a partir de las tres tardes. La Cámara de los Comunes.